Lunes de nutrición, en esta ocasión un tema muy taquillero y que pocas veces reflexionas, pero ¿cómo está tu panza? ¿Cómo saber si todo tu sistema digestivo está saludable? Vámonos con la experta, Esther Shipman, con nosotros. Bienvenida Esther, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tema, eh? Tremendo. No, muy importante. Lo que les voy a enseñar no lo van a poder creer. ¿Por qué? A ver. Bueno, al ratito hablamos de eso, pero una de las maneras de saber si tu intestino está bien es obviamente ver las heces, cómo están saliendo. Claro. Y creo que nadie habla de eso, pero al ratito. ¿Sabes quién lo hacía mucho? Y es en serio. Salvador Dalí. Cuando estaba vivo Salvador Dalí, él decía que revisaba constantemente su estado de salud a través de sus heces. Que sí, ahí viene todo, nada más, pues es un tabú, ¿no? Todos estos temas, nadie habla de ellos, no tienes con quién hablarlo, te da pena, ni con tu pareja, ni con tu doctor, con nadie lo hablamos y pues es algo que tenemos que conversar. Nada más sales del baño, cierras la puerta y comienza tu angustia. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Es preventivo, es decir, tú ves algo, detectas rápido y es a tiempo. Entonces, puedes cambiar, puedes mejorar y evitar problemas como el cáncer de colon o problemas ya más severos que ya no puedes solucionar. Claro, sí, es cierto. Ok, ¿por dónde empezamos? ¿Traes muestras de popó? Sí, trae una escala de briscol, neta. A ver. Ahí, pero, bueno, vamos a hablar al final de eso, yo creo, para dejarlos picaditos. Sale. Pero lo primero es, bueno, ahí están. Aquí están, a ver, de una vez, ya. Sí, ya de una vez. No le demos vuelta a las cosas. Es lo más importante. La verdad es que tú... ¿Siete tipos de popó? Sí. Ok. Sí, es la escala de briscol, es la escala de veces de briscol, la pueden buscar en Google, ahí está en internet, hasta con dibujitos. Dibujitos, para que ustedes la vean muy bien, pero sí la idea es estar entre 3 y 4, que tú cada vez que vas al baño detectes eso. Uno es las veces que vas al baño, que eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Que si tienes estreñimiento, diarrea, cuántas veces vas, si tienes distensión abdominal, muchas cosas que te dicen que no estás bien de tu digestión. Ok. Pero ya que ves tus heces, tienes que tratar de que esté entre 3 y 4. Si está entre 1 y 2, es estreñimiento, realmente son como bolitas, súper duras, a veces muy grandes, tardan mucho en salir o tienes mucha dificultad de ir al baño. Y bueno, eso te habla que te falta fibra, te falta fibra, frutas, verduras, granos enteros con cascarita, porque todo eso le va a ir dando consistencia a tus heces, va a hacer que se haga como un poco más de pasta, por decir así. Y el 3 y 4, pues es esa, esas heces blandas salen fácilmente, pero no se queda pegado nada en tu cuerpo, ¿no? Cuando te limpias, no queda nada, por decir así, que te tengas que limpiar mil veces hasta que quedes medio limpio. Muy bonito, ok. Pero ya en 5, 6, 7, pues esas heces pegajosas, muy aguadas, inclusive con diarrea, que muchas veces pasa por alimentos ultraprocesados. Se ha visto que la gente que se excede tipo en hamburguesas muy grasosas, con las papas, con el refresco, todos estos alimentos muy, muy pesados, pensarías que van bien al baño, pero no. Tienen heces súper pastosas y también les falta fibra. Es decir, no, no, la fibra no produce diarrea, sino que le va a dar esa consistencia tipo 3, 4 de salchicha a tus heces. Fíjate que importante, porque entonces la lógica es, tú comes bien y tu popó va a salir bien. Exacto. Entre 3 y 4. Muévele y vas a tener problemas. Claro. ¿No? Comemos muy bien cuando ya se hizo un tapón, que eso a veces le pasa a la gente, ¿no? Que es muy estreñida, no come suficiente fibra y cuando ve que ya se estreñe un poco empieza a comer muchísima fibra. Y el laxante, y el este, y el otro, y tiene un taponzote seco y pues eso ya no sirve. La verdad es que tomó medidas bastante tarde, tarde, entonces lo ideal es que no te pase eso, no, no dejes que llegues al estreñimiento como para que empieces a cambiar. La idea es que tengas un estilo de vida, pues sano, que te evite o que te prevenga que tengas ese taponcito. Pero bueno, si ya se te hizo, obviamente hay estrategias un poquito más agresivas, ciruelas, pasas, cosas que sí te ablanden más las heces y que te eviten ese taponcito, que sería otro tema. Pero la idea es que tú tengas un estilo de vida sano, que consumas entre 25 y 35 gramos de fibra al día, que ahorita hablamos un poquito qué alimentos puedes incluir para que no tengas ni el 1, ni el 2, ni el 5, 6, 5. Qué bueno, vamos a eso, porque te iba a hacer una pregunta, pero no me quiero adelantar. Entonces, la fibra, ¿qué hay que comer? Dos frutas al día, eso es lo mínimo, y tres verduras. Con eso tenemos 400 gramos de frutas y verduras que te dan ya casi los 20 gramos de fibra al día. ¿Te refieres a piezas? Piezas o tazas, ¿no? En el caso de la verdura podrías una taza, un puño, o en caso de las piezas de fruta podrías una manzana. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, dos frutas, tres verduras, con eso ya estamos de gane, así es que una verdurita en cada tiempo de comida, una fruta media mañana, una fruta en el desayuno, ¿no? Ya con eso estamos un poquito más cubiertos. Y de ahí, entre 4 y 6 carbohidratos al día, que carbohidratos hablo de pan, tortilla, arroz, papa, camote, quinoa, amaranto, avena. Hay muchos granos que podemos como ir incluyendo, y por lo menos 4, así es que si ya te echas una tortillita en desayuno, una tortillita en comida, una tortilla en la cena, por lo menos ahí estás empezando a alcanzar las recomendaciones. De esas 4 o 6 porciones, la mitad tienen que ser granos enteros, así es que ahí va, no tienes que todo tu pan tiene que ser integral, todas tus tortillas de maíz. Podrías una de harina, dos de maíz, pero sí la mitad de esos carbohidratos tratar de que sean integrales. Entiendo. Ahora, un punto importante es, hay personas que, lejos de seguir tus consejos en términos de ingesta de fibra, hay quienes dicen, yo resuelvo esto con medicamentos, líquidos, cuestiones milagrosas de, tú lo sabes mejor que yo. Sí. Ahí les va, eso no es bueno, porque ahí están las bacterias, justo nuestro intestino está lleno de bacterias buenas y malas, de desparasitas o algo como mágico que te va a limpiar, te va a quitar también lo bueno. Entonces, eso es importante porque si tú quitas las bacterias buenas, favoreces estos problemas de digestión. Y se hace una cosa que se llama disbiosis intestinal. ¿Qué quiere decir? Que se abre tu intestino, las células del intestino se abren, se quita una capita que nos protege, que es una capita como de moquito, y entonces pasan cosas que no deberían de pasar. Y es la gente que está todo el tiempo con distensión, con gases, cada vez que comen se sienten pesados. Me dicen, todo el tiempo como y me siento que me distiendo, ya me tengo que desabrochar el pantalón. Todo les cae mal. Y puede ser por este problema, ¿no? Porque traen disbiosis intestinal. ¿Qué hay de la linaza? Hay quienes dicen, la linaza me resuelve la vida. ¿Qué opinas de eso? Es que en un poquito de dosis tienes muchísima fibra. La linaza es pura fibra. Entonces, yo sí les diría que una de las soluciones mágica, milagrosas, que sí funciona, por ejemplo, tus dos frutas, tres verduras y un poquito de linaza en la mañana en tu jugo o algo así, viene muy bien porque tiene mucha fibra. Una cucharada. Una cucharada. Sí, me tocó ver en perinatología hace 20 años, que empecé ahí a hacer mis prácticas, una persona con oclusión intestinal por linaza, porque se puso de moda y entonces tomaba diario no sé cuántas cucharadas de linaza y no tomaba agua suficiente. Entonces, como seguía con extrañimiento, más linaza, más linaza. Se hizo un cemento ahí. Le sacaron un bebé de linaza. No se asusten, no pasa, no es común. Pero sí, si tú aumentas tu consumo de fibra, tienes que tomar más agua porque si no, sí puedes provocar oclusión. Entonces, mucha fibra y se distiende muy grande y no le metes más agua para empujarla, vienen los problemas. Así es que siempre hidratarte bien. Lo que sí nos tiene que espantar es que el cáncer de colon es de los más presentes en México. Tienes que cuidar tu colon y tienes que evitar no solo presentar un tumor cancerígeno, sino llegar al cirujano. Tenemos que comer mejor y para eso está con nosotros cada semana está el Sheep Bank. Gracias, querida. Muchas gracias. Y que te vaya muy, muy bien. Muchas gracias.